La noticia nacional en el día de ayer tuvo que ver con la reunión en la Quinta de Olivos del Presidente Macri junto a 9 gobernadores de la provincia de Entre Ríos. En representación obviamente de la misma, estuvo presente Adán Humberto Valle, el Vicegobernador de la provincia, con quien estamos en comunicación directa en este momento. Contador, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, gracias. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Gracias por atendernos, sabemos que tiene mañanita agitadita y tiene que atender a varios medios. Por favor. Vicegobernador, cuénteme por qué la letra chica o la letra grande en realidad de lo que se mencionó acerca de la reunión entre el Presidente Macri y los gobernadores tenía que ver con el avance o no de la reforma electoral. Sobre estas cosas, ¿hay definiciones concretas? La reunión del CERF es franca, fue muy interesante y metían bien claros tres aspectos de lo que dijo el Presidente. La decisión clara del Gobierno Nacional de avanzar en la incorporación de tecnología en los procesos electorales. Eso es una decisión y obviamente la forma de la entretenimiento en el Congreso. El segundo aspecto es responder a la Cámara Nacional Electoral, que es la que tiene competencia en los asuntos electorales, para que sea esta la homologue en la incorporación de tecnología. Eso es, creo, muy importante, porque bueno, la tecnología va a ir evolucionando en el tiempo y esta Cámara Nacional Electoral, que tiene la última palabra, que tenga también la responsabilidad de homologar la incorporación de tecnología, que va a dar a los partidos políticos y a los candidatos, la tranquilidad de la transparencia, la tranquilidad de que el proceso sea, digamos, lo más apropiado posible. Y eso me parece un efecto absolutamente positivo. El tercer aspecto de la charla es, digamos, tener una válvula de char, que planteaban ellos, para que, bueno, si eventualmente cuestiones operativas o tácticas no hacían posible una implementación en todo el territorio nacional, pudieran hacerlo de manera parcial. Pero bueno, mientras tanto tenemos la ley en discusión en el Senado, y bueno, se está avanzando en aspectos más puntuales, ¿no? Pero también manifestaron en la reunión que la ley no tiene, sí, sí, no, y que es, de alguna manera, lo que más ha dado a opinar a expertos con respecto a la vulnerabilidad. Está la decisión de sostener la boleta en papel, impresa por la máquina, sigue el conteo manual, el acta, el escrutinio a través de la justicia federal. Bueno, son aspectos que también contribuyen, dan certeza a la garantía del proceso electoral. Pero la verdad, Horacio, que bueno, que todo esto está aún en una etapa de deliberación en el Senado. Si hay voluntad política en avanzar en incorporación de tecnología, si hay voluntad política, por lo menos ocurre en uno de los gobernadores presentes. Ahora en la letra existe todo lo demás, bueno, está en el Senado, en el Congreso, y en los expertos con ese acuerdo. Le hago una pregunta, Vicegobernador. En este marco, ¿no?, entonces erradicamos la primer gran duda que si el sistema electrónico iba a ser solamente en sistema virtual y no con asentamiento en papel, esto quedó expresamente y claro que esto no va a ser así, o sea, es dual el sistema, tanto en sistema como también asentamiento en papel. ¿Esto de arranque es así? Eso es lo que se manifiesta en la reunión, exactamente. Bien, en segunda instancia, ¿quiénes y a partir de qué momento, cuáles provincias en realidad empezarían a implementar esto? Y si es para el año próximo, porque en la rueda de prensa, bien digo, del Ministro del Interior, luego salió abriendo la posibilidad, dejando entender, de que probablemente para el año que entrante no se sigue en todas las provincias, que sería un método prácticamente gradual la implementación de este sistema. Por un lado, primero tiene que estar la ley sancionada de acá a fin de año, ¿no? Porque si no es así, y pasa la sanción para el año próximo, va a ser muy, pero muy difícil que se pueda implementar. Segundo, el aspecto de la gradualidad está más vinculado a cuestiones operativas, cuestiones factivas, que se pueda llegar con el equipamiento y las necesidades tecnológicas a todo el país, ¿no? Bueno, luego, si será tal determinada provincia, tal o determinada región, no es un tema de que se habló. Se habló de la posibilidad de que sea progresiva, pero más que nada orientada a cuestiones prácticas, y también, por supuesto, al momento de que se deciden, si no va a estar sancionada la ley. ¿Y quién va a costear, valga la redundancia, las facturas de estas maquinitas? ¿El Gobierno Nacional, las provincias? ¿Se habló algo de esto? Hay que tener en claro, Horacio, lo que esto es un proceso electoral nacional, legislación nacional y es para cargos nacionales. La provincia lo ha sido consultada porque, bueno, los gobernadores y los senadores, fundamentalmente, los diputados, quieren participar en el proceso de decisión. Pero, de todos modos, el proceso nacional es para cargos nacionales. No tiene nada que ver con el proceso electoral, para cargos provinciales. Y, por supuesto, el cocheo de todos es el cargo del Ejecutivo Nacional. En este caso, uno de los rápidos, que debería estar, que estaba en el financiamiento de los partidos, con el cocheo de la campaña. En este caso, la terminología, debería estar bastante como el Ejecutivo de que no existiera más, no se hagan, se hagan, se hagan, se hagan pronto en la participación política en el momento de... Yo estoy teniendo problemas en la comunicación, vicegobernador. No sé si ustedes se están moviendo o están en el despacho en este momento. No, en el despacho estoy. Ahora mejoró. Bien. Y, más allá entonces, que queda claro que esto sería una apuesta de inversión del Gobierno Nacional, la pregunta es, ¿cuándo se habla de reforma electoral, se habla de maquinita sí, maquinita no, básicamente, o qué trae atrás ha parejado la reforma electoral? No, no. Se habla de mucho más, ¿no? La incorporación. Se tiene que hablar del financiamiento, de la campaña, del financiamiento de los partidos políticos. Todos pudimos ver las congresiones que ha tenido la intervención de los partidos políticos. de administración de los partidos políticos vinculados por el partido de la campaña. Bueno, hay que avanzar en lo que diga que el sistema de los partidos políticos y de los partidos políticos de la campaña todo el proceso va a ser transparente, fundamentalmente para el gobierno de la venta social, ¿no? Bien. Porque hay que creeran el clima de los partidos que les son los partidos políticos. Bueno, vicegobernador, yo le agradezco la gentileza de esta atención. Seguramente vamos a seguir charlando a la tarde en el de 14 y vamos a ver si lo podemos mejorar al tema de la comunicación porque se escucha muy entrecortado. Le mando un abrazo grande y gracias por atendernos como siempre. Muchas gracias, vamos a ir. Gracias. Hasta luego. Bueno, el concepto de la transparencia es el concepto fundamental entonces en los cuales evidentemente el gobierno nacional le encomendó a las provincias tener en cuenta a la hora de esta reforma electoral obviamente. No es maquinitas sí, maquinitas no la determinación y se erradica una de las grandes dudas acerca de que había otro sistema en el cual solo quedaría la elección en la parte virtual, es decir, lo que una vota en el instante, en el momento en donde claro, empezaban todas las conjeturas pero entonces yo entro al carto oscuro y el presidente Mesa o quien tenga el control del sistema yo ya sabe que voté termina de ser un voto secreto una de las grandes incógnitas, ¿no? Si yo en el sistema entré a las 10 y 54 Mesa 44 de la escuela Mariano Moreno está claro que ese fue el voto de Horacio Moglia, ¿no? Entonces se elimina el voto secreto es una de las primeras consignas en principio sí, tiene asentamiento en papel otra de las grandes dudas y bueno esta ha sido erradicada si tendría asentamiento en papel como para cualquier duda se lleve adelante el escrutinio definitivo que se hace hoy por hoy cuando hay diferencias de votos, ¿no? Y el concepto de la transparencia es el concepto que resaltaba el vicegobernador que estuvo presente a ser por supuesto constituido en la Quinta Olivos en este marco de la reunión de gobernadores junto al Presidente de la República de la República